Hola amigos, yo soy Lessie y esto es Tenebris. Hoy te voy a presentar un nuevo libro. Esta vez es una novela corta, muy cortita, llamada Nina y la casa abandonada de Ricardo Virgüez. Si te gusta la aventura y viajar, te gustan los mitos urbanos y sobre todo los aparecidos, puede que te guste este libro. Así que continúa viendo este video para saber más acerca de él. Nina y la casa abandonada pertenece a una colección de la editorial Pasacalle. La editorial Pasacalle es una editorial peruana y se caracteriza por publicar ciertos títulos de literatura amazónica y también por, digamos, tener como centro algunas leyendas y mitos en sus historias. Como dije, este libro pertenece a una colección llamada Colección Nina, donde el personaje principal es una chica de aproximadamente 14-15 años a la que le gusta investigar sucesos extraños y seguir misterios sin resolver. Este es un libro que perfectamente lo podría leer un chico o un niño de aproximadamente 10 años en adelante y es que el personaje que cuenta toda la historia es el hermano de Nina, que se llama Daniel. Y personalmente yo disfruté muchísimo esta historia porque Daniel es un personaje muy travieso, muy gracioso, muy divertido y pues toda la historia está relatada desde la perspectiva de este niño. La historia se centra en un viaje familiar. Nina y Daniel sacan buenas notas en el colegio y sus padres deciden premiarlos con un viaje. Este paseo congrega a la familia de Nina, pero también tienen algunos invitados y son los compadres de sus padres, que es otra familia más, ¿no? Ellos se van, se dirigen hacia el norte del país y visitan ciertos lugares como Canta, Guarnay, Barranca, quien conduce el auto donde van todos es uno de los padres y durante el camino se encuentra con algo que lo deja pasmado, atormentado. Cuenta que durante su viaje por la carretera, durante la noche, logra ver a una mujer que le pedía, pues, un aventón, ¿no? Una carrera. Él por el retrovisor logra ver que esta persona se convierte en un ente espectral con cara calavérica y que prácticamente flotaba en el aire. Y después de este incidente, el chofer hace una maniobra y despierta a todos porque estaban durmiendo y les comenta todo lo que vivió. Los integrantes de todas las familias, pues, se quedan también un poco atónitos, no saben si creerle o no. Y a partir de ese momento sucederán nuevos acontecimientos extraños que aparentemente tienen que ver con esta mujer que el papá se encuentra durante la noche en plena carretera. Al inicio conté que este libro está relatado desde la perspectiva de un muchachito de más o menos 12 años. Nina, que es la hermana, es un poquito mayor, tiene 14, 15 años, pero prácticamente toda la historia girna en torno a los hermanos. Y el lenguaje en que está expresado toda esta historia es súper sencillo y fácil de leer, pero lo curioso es que el personaje, que es Daniel, cuenta desde su mirada prácticamente de un niño. Está por un lado su familia, que él cree que es disfuncional y que están yendo de paseo porque los han premiado por sacar buenas notas. Está también su mirada de la hermana que está creciendo y que se está enamorando del hijo de la otra familia, que son los amigos. Y bueno, entre los aspectos positivos está justamente esto, que es una lectura súper rapidita, te enganchas al toque y encima es divertida. Y pues tiene que ver así con leyendas urbanas, de carretera, de estos clásicos fantasmas que uno se puede encontrar en estos lugares. Asimismo, lo chévere es que en la portada podemos ver una imagen ilustrada de cómo podría verse este espectro. Y bueno, entre los aspectos negativos, la verdad que no he encontrado ninguno. Tal vez me pongo el lugar de algunos lectores y podría decir que la edición es bastante simple. Y bueno amigos, eso es todo. Espero que tengan la oportunidad de leer este librito. La editorial Pasacalle generalmente está presente en ferias fuera de Lima. No recuerdo haber visto una feria donde estén presentes, a excepción de la independiente. Les voy a dejar el link de la editorial en la cajita de descripción para que les consulten a ellos en qué feria próximamente van a estar, si realizan envíos y todo eso. No te olvides de seguirme en las redes sociales. Recuerda que tengo Facebook, Instagram, tengo Goodreads, también tengo el blog. No te olvides de suscribirte a este canal. Nos vemos hasta un próximo video.